¡Quieres! ¡Quieres! Y es así como vamos a ir con esta música de huevo porque hoy nuestro gran amigo Dono López va a darles unas palabras porque él es una persona cerca de ti él es una persona que se preocupa por ti gracias por estar con todos nosotros hoy pedimos que lleves este mensaje tan importante a todos en el rincón de este Distrito 11 que hables con tu mamá, que hables con tu papá que hables con tus seres queridos y le digas que el próximo 2 de junio salgan todos y crucen por... ¡Morena! En esta gran honestidad en la esperanza y en el amor al pueblo así que amigos y amigos en este ciudadano es importante ¡A verlo! ¡A verlo! ¡A verlo!